Te respeto como persona, ¿sabes? Eso sí, si en Ranker me pones Ya seas 4 balones y luego me pones What a save, pues quizá te deseo un poco Una cosa es el partido y otra es Tanta jugadera ¿Cómo, cómo? Una cosa es dentro del partido Y ya en el partido se entiende porque Bueno, es el momento pero Fuera del partido es como Claro, claro Yo que sé, es por ejemplo el Ah, es que no sé qué ejemplo ponerte Pero yo que sé, el nod y en su momento No di Metiéndose con Giants porque ganaron Una serie, no sé qué Van a ser siempre 4-0 No sé qué, bueno, es un poco Biff, ¿no? La forma en decirlo es distinto, una cosa es decirlo Yo que sé, el retas El chaval, pues quizá la gente va a caer a mal Pero yo que sé, da mucho juego, ¿sabes? A mí tampoco a veces me cae Me metía un patadón Sobre todo cuando se mete con Marvy Pero el chaval da mucho juego No sé, yo creo que se necesitan jugadores como él Es muy buena onda O sea, me gusta Algunas veces los tweets que pone Porque hace que sale el Rocket Pero tampoco es que lo hice así como De muy mala manera Sí No sé Hay tweets con maldad y otros no Claro Por ejemplo, yo que sé El Biogen Panda Es que yo el Biogen Panda lo tengo enganchado, ¿eh? Lo tengo... No lo aguanto Yo cuando jugaba con Tox lo banearon Y no pudimos jugar un regional Y se reía de eso, ¿sabes? Y digo, pues, ¿eres tonto? ¿O es qué? A mí no me gusta mucho lo que está haciendo Europa Y Norteamérica O sea, Norteamérica se confirma que lo hacen Pero en Europa no sé, es muy bien Yo creo que igual Pero es como que... No se hacen como mucho como equipo Sino que se toma más como una carrera individualista ¿Se entiende? Sí Es como que, bueno, yo juego contigo Porque sí que voy a pegar un buen top Pero... Pero eso como que... A corto plazo te puede ayudar Pero a largo plazo, ¿no? Como por ejemplo... No sé, juntáis a Astral... No sé, a... A Astral, Hitachi y Stake, ¿no? No, 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 no Nada, pero... Ustedes, o sea... Yo sabía que ustedes ahí ven con Hitachi Sí, yo con Hitachi me llevo Pero no sabía, no sabía... Claro, no sabía que con Astral Tenía como una relación de trabajo solamente O por ejemplo eso Una relación de trabajo Es como que no es muy buena para el equipo Porque no se pueden decir mucho las cosas Estoy de acuerdo Como que no hay una confianza buena Estoy... Vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo Y... Pasa que al final se guardan las cosas Y hace que todo juegue mal Porque... Madre mía Está diciendo verdades como puños Tú me está... Nos está literalmente describiendo Ya... Es que nosotros al principio También nos ha pasado lo mismo Y... Porque no sabíamos decir las cosas al principio Pero después cuando empezamos a decir Era como todo mucho... Fluía mucho mejor todo Y al final le está haciendo bien al equipo O sea, te está haciendo bien Para mejorar a ti A ver, si está haciendo bien Siempre y cuando La persona Se lo tome bien ¿Sabes? A ver, yo es que... Hay muchos factores Pasaron muchas cosas En el segundo regional Y... A ver, son cosas que se quedan dentro del equipo Que no tienes que... Decir ¿Sabes? En plan... O sea, tú... Yo no estoy... Yo por ejemplo Cuando me hice el top 8 Y no me clasificé de la mayor Y yo no estaba Tilt por ello Estaba Tilt Del segundo regional De un top 8 Pues mira, puede pasar No está mal, ¿sabes? Lo que no puede pasar es un top 16 Un 0-3 O sea, tienes que pensar Que todo pasa por algo Pero... Pero si no... Si ven que no están avanzando Como equipo Y no están haciendo Tampoco una amistad Una sinergia de equipo Es como... Tienen que ver otra forma Porque... No se puede así O sea, no se puede trabajar Con una mente incómoda Literalmente O sea, eso... Es lo que nos ha pasado a nosotros Menos mal Y... Y hemos estado... Hemos estado hasta... 6 horas Estuvimos Entre 2 días No, 6 horas no me motiva 4 horas De reunión Y... A ver, finalmente nos quedamos juntos Obviamente Porque se hablaron las cosas Por fin Se hablaron las cosas Y... Se tomaron bien Que es lo importante Y ahora Se puede hablar de todo Sin problema Es que hay solución para todo Para tilteos Para cuando El otro viene y te putea Putea al compañero Por nada Tipo Pueden encontrar un psicólogo deportivo Y eso también te ayudará Estoy de acuerdo Yo tenía un psicólogo deportivo En el español Me acuerdo Y en Giants también Llegué a tener Pero... Hostia Llego, lllego, lllego, lllego No llego No, no What the fuck Pensé que había hecho dos saltos No sé Está raro duro Te contar 7 adds Perdón por los anuncios Si os ponen tantos Yo tengo puestos Pero no tengo puestos tantos O sea Si os saltan tantos anuncios Es porque Twitch Hace cositas de las suyas Ya Twitch Está haciendo una mierda Los jugadores que tiene que ir A ver Es que Hay muchas cosas que pasaron Que sentaron muy mal Y han afectado Durante todo el split Yo creo que la gente La mayoría sabe Lo que ha pasado O al menos por lo general Y... Todos los equipos van a tener problemas Pero la cosa es solucionarlo Como equipo Dale Yo me pregunto Tío, de verdad ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo ni las rewards De Super Sony? Te la paso No te doy gusto Ah, botado para arriba Tú, what the fuck Hoy, hoy estoy jugando A ver Cuando termino de jugar Me voy a jugar Todo el tiempo training Fui, yo Yo no puedo, eh Yo me aburro en training Yo también, pero Bueno Al final Tengo que practicar la mecánica No, fundé De verdad exactamente A ver Es que RaceBull A ver Yo creo que RaceBull Siendo profesional Sabe más o menos Lo que habrá pasado No se lo he contado Pero por ejemplo Yo que sé Una idea me hago De la relación O sea Yo sé que hasta Es muy útil La verdad que sí Y en una de esas Puede venir por ahí Pues son cosas que Primero Lo importante Es que ya están solucionadas Eso es lo primero Y lo segundo Cosas del equipo Que no Que no lo viene a cuento Y que No se tienen que decir La cosa de Crisis 93 O sea Todo lo que te molesta Lo decís con ellos Y así no te guardáis las cosas ¡Oh! Ay, que se me ha capturado Ah, esa es tuya Fácil Ya No es Que corben crisis Estábamos Ahora ya no Bueno, ustedes Empezaron jugando Súper bien O sea Top 1 Sí, sí Si es que es eso Si es que El jugar bien Está ahí El problema es que Había mucha Mucha Mucho mal Que un torneo Venga y juegue mal Que no le afecte Bueno, no llego Fuck Ah, yo creo que este split Vamos a hacer buenos resultados O al menos Mejores que dos Que Hemos hecho Es que como jugadores Los tres son buenísimos Yo jugué contra Itachi Y el hijo de puta Es una bestia Sí, sí Mantral también Tú también Tipo Para los tres Tienen potencián Para ser de los mejores Pero Pero nada Es como Es como todo Tiene que hacerse La química Y la mentalidad Hay mucha presión Desde arriba No De hecho el club Estoy agradecido Y sorprendido Sobre todo Que I Corp En todo momento Súper apoyo En plan súper No sé No nos dijeron nada Incluso nos dijeron Que problemas tenéis Vamos a ayudar O no sé qué Estuvieron en todas reuniones Que si queríamos Si juego deportivo No sé qué Nos dijeron que no pasaba nada Que si se podía Throwar un split era este No sé No tengo quejas La verdad De arriba O sea Yo no tengo la presión De que va de K-Corp Tiene mucha fanbase Que si K-Corp Es K-Corp Eso no tengo presión No tengo presión de eso La verdad Me ha tirado ¿Qué iba a decir? Ay malve Y hay que tirar algo Muy malve El club no tengo quejas La verdad No tengo presión de eso No tengo presión de eso No tengo presión de eso Además de eso No tengo presión de eso Y hay que tirar algo